Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Oigan, este chismecito nos lo mandan desde España. Ya no digo la madre patria porque todo les molesta. Oigan, pues así la conocía yo, como la madre patria. Oye Débora, a ver si me puedes devolver cuando puedas el móvil. El mío no está funcionando bien últimamente. Cada vez va más lento y la batería se descarga muy pronto. Tengo que andar con la batería portátil a cada rato. Débora, sé que estás en línea. Respóndeme cuando puedas. Gracias. Ok. ¿Cuánto lo quieres? ¿Hoy? No, hoy no. El lunes sí puedes y no te sabe mal. Sí estoy en línea y sin impedimento de contestarte. Hablaba por WhatsApp llamada, ok. No te preocupes. Si no me fuera mal el teléfono, no te lo pediría, ya lo sabes. El arreglo te costó 30, ¿verdad? Para dártelo el lunes. Sí, sí, tranquila, el lunes. Vale, bueno, te daré 20 porque ¿te acuerdas que te dejé 10 euros el día que te fuiste? Pues te lo descuento de ahí y ya estamos en paz. Que estés bien. No me des nada. Está bien así ya. Gracias a ti. No, mujer, si te lo doy porque es tuyo. Hay que ser justos en esta vida. Vale, como quieras, Tati. Lo que te nazca ya está. ¿Te va bien vernos el lunes a las 10? Me va mejor al mediodía. A esa hora estoy en Establiments hasta las 13. A mí al mediodía me va fatal por la niña. Por la mañana está en la escuela de verano y tengo tiempo y movilidad. Bueno, ya pasaré yo a llevártelo en el coche. A la tarde y ya está. De acuerdo, yo te digo dónde me encuentro en ese momento porque sabes que no suelo estar por el centro. Ok, está bien. Genial, hasta el lunes. Buenas, no te preocupes. Mañana nos vemos sin problema. ¿Debora? Vale, sí, no te preocupes. Débora, ha pasado ya una semana desde que te lo pedí. Realmente lo necesito. No he podido conseguir uno. Estoy en ello. Tati, tienes razón. Dame unos días que me dejen para comprar uno. Yo, yo, por favor. Tres días te doy. Ok, intentaré antes. No creas que no entiendo la situación. ¿Qué es tú, tú? Lo sé. No te preocupes, pero no quiero que se alargue más. Lo sé. Hola, mira. En cash, converse, que hay baratos. Mira, en cash, converse, si ves alguno. Débora, ¿ya has conseguido teléfono? No. He empezado a currar el lunes. Xo xo, porfa. Compasión. El lunes, ¿dónde nos vemos? Débora, ya sí o sí necesito el móvil. Yo tengo que tener compasión de todo el mundo, pero ¿quién tiene compasión de mí? Yo también tengo problemas, ¿sabes? Y mis cosas. Te pido, por favor, que mañana, a lo más tardar, me devuelvas el teléfono. Ya no puedo esperar más y no voy a estar yo jodida sin necesidad para que estén bien otros. Débora, no me dejes en visto. Ese teléfono aparte de ser mío y de que te he dado tu tiempo para buscar otro, tres semanas, casi un mes, y además de necesitarlo, fue un regalo de mi padre cuando conseguí trabajo aquí en la isla por primera vez. ¿Me puedes devolver mi teléfono, por favor? Yo creo que después de tres semanas has tenido tiempo. Quiero mi teléfono entre hoy y mañana, Débora. Te llamé por error. Cuando puedas, me escuchas. Cuando salga del curro, te llamo. Ok. Tati, te devuelvo tu móvil, que lo sepas, claro. ¿Cuándo? ¿Hoy o mañana? Lunes. ¿A qué hora nos vemos? Espero que sea el lunes de verdad y que no me des más largas. Sí. ¿Y dónde? Débora, ¿dónde? Débora, ¿me puedes responder o qué pasa? Me tengo que poner pesado, ¿qué? Mira, ni el lunes ni nada. Mañana quiero mi teléfono, si no voy a poner la denuncia y se acabó. ¿En serio, Tati? Ok. Te estoy preguntando. Me estás ignorando. Dejándome en visto. ¿Qué te cuesta escribir una hora? Te doy tu teléfono. Mételo por donde quieras. Es que ya parece que me estás vacilando. Eso haré. No te preocupes. Ahora voy para la Plaza España. Si quieres, ahí nos vemos. Mañana, ¿ok? Una hora te doy. Hora y sitio. Mañana, Plaza España, a las 20 horas. Vamos, tienes tiempo para leerme, pero no para responder. ¿En serio? Es que ya es vacile, tía. Mañana a las 20 te veo. Te he dejado. Te estoy pidiendo y me estás ignorando. Mañana te espero. Si no vienes, entonces iré a denunciar. Te estoy preguntando la hora y me estás ignorando. Mañana te veo. Vale. Mañana te espero. ¿Tú estás harta? Imagínate yo. Pues mañana te veo. A las 20 para buena tarde. Mañana te veo, te digo. Mañana a las 20. Muchas gracias, hija. Si quieres, escucha mis audios y me entenderás, hija mía. Que se me está jodiendo la vida y te lo estoy pidiendo como puedo. ¿Más? ¿Tres semanas te parece poco? Escucha mis audios si te apetece. Y así me entiendes un poquito, hija. A ver si ves normal que yo tenga que estar así. Escucha mis audios, hija. Y verás lo que te estoy diciendo. Y yo te estoy diciendo que puse el teléfono a cargar a las 15. Y son las 19. Y solo ha llegado al 74%. Te estoy diciendo que te lo pido por necesidad. Si me quedo sin teléfono, pierdo trabajos. En casa, en empresas. Tú eso lo entiendes. Te digo en un audio también que tengo depresión y ansiedad. Que me lo ha dicho la psicóloga. Que tengo una niña, tía. Ya que no oyes los audios, mínimo me lees. Necesito el teléfono. Tú ahora tienes un trabajo fijo. Pero yo pierdo una casa y me jodes la vida. Y además, ¿qué es lo que te digo que es mío? ¿Seguro que eres tan empática? Gracias, mañana te veo entonces. Tienes razón, Soso. Perdona, yo tampoco tengo móvil, pero es tuyo. ¿El Soso qué? ¿No era besos? Te veo mañana. Paz buena tarde, Débora. No te preocupes. Mañana nos vemos. Lo sé, no te preocupes. Mañana ya nos vemos. No me apetece mucho hablar ahora. Bueno, mañana nos vemos. No te preocupes. Débora, ya te lo expliqué ayer. Ya estoy cansada de este tema. Solo quiero acabar. Luego nos vemos. No, parece que te estás riendo de mí por no responderme. Y dejarme mal leyéndome sin responderme. Esta tarde te veo. Ya te dije que no estoy bien. Solo quiero acabar con el tema. Imagínate cómo me ha tratado la gente a mí para que yo trate así a estas alturas. En serio, ya no quiero discutir. Ya me quema el tema. Luego nos vemos. Vale, ya está, Débora. Luego nos vemos. Ten buen día. Y si no quieres discutir, ¿por qué sigues? Hasta las 20. Ya está. Hasta las 20, Débora. Débora, por un día no te va a pasar nada. Por favor, necesito que sea hoy. No puedo aguantar más este. Puedes coger un pendrive en cualquier chino, ir a un ciber y pasar tus datos. Del teléfono al ordenador y del ordenador al pen. ¿Y no puedes hacerlo ahora o tres semanas antes? Ves a un ciber y haces eso en un momento. Venga, por favor, Débora. ¿Por qué me mandas capturas de mi conversación? Yo flipo contigo, en serio. Seguro que se la iba a mandar a alguien más. No puedo videollamada. Ves a un ciber. Espero a las 20. Si no, te voy a estar llamando todo el rato porque me parece ya mal la verdad. Y ya estoy con ganas de llorar de la impotencia. Te espero a las 20 y no me hagas sufrir más. Ya te lo ruego. Te espero a las 20, 20, 30. Ya te lo dije antes que si necesitas 30 minutos te los puedo dar. Más no porque la cena es a las 21 ahora en verano. Me ha vuelto a apagar el móvil, Débora. Si te insisto tanto es porque ya no puedo darle más vida. Mañana capaz que no tengan ni cómo escribirte. Te veo 20, 20, 30. Débora, Débora. Esta noche tráeme el teléfono al centro. Si no, mañana voy a la policía. Ya he hablado con un agente que me he encontrado por aquí y puedo hacerlo. Sería apropiación indebida. Así que ya te digo. Esta noche te acercas al centro y me lo das por la reja. Ya estoy harta y vas a tener que devolverme el teléfono y encima pagar una multa. Así que tú verás. Hola, Débora. Escribí eso por el cabreo de que se apagara el teléfono. Pensé que fue a posta. No puedo oír audio. Estoy trabajo. ¿Qué hora está tarde? Dime. Cosa es un beso. Qué mal rollo, tía. Voy a locutoría, ¿vale? Luego quedamos y se acabó esto. Ya tan innecesario. Sí, como ya te digo. Pensaba que era a propósito y me enfadé mucho. Dime qué hora te va bien. Débora, dime qué hora. Vale, no te preocupes. Mañana cuando puedas nos vemos. No te preocupes, lo llevo yo a arreglar. Que te creo, Débora. No te preocupes. Estará la clavija mal o algo. Vale, Débora. Bueno, al final de tanta cobradera. Ah, no, pedidera. Sí le devolvió el teléfono, el móvil. ¿Cómo se lo prestó? Dice que vivía en un lugar de acogida. Y le pidió prestado el móvil. Y un día de buenas a primeras se fue. Desapareció. Llevándose el móvil con ella. Y como pudo, pues la localizó. Y bueno, pues ya se dio todo esto.